antes de nada agradecer a la gente de xbox por incluirnos en el programa de partners de gamepass y ahora vamos a por el juego bueno gente hoy estamos con little kitty big city o esos que parecen para los más pequeños y te recomiendo usar mando y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Vuelve a casa! ¡Vuelve a casa! ¡Está muy bien que se da cuenta que estamos utilizando un mando de PS4! ¡Uy! ¡Cárono el agua! ¡El agua loco! ¡El agua! ¡A ver que se quite el agua! ¡No te haría más! ¡El control de los otros es un poco raro! ¿Qué más opciones tiene? ¡Vamos a aullar! ¡Suscríbete al canal! ¡Puedo moliarla por aquí! ¡Vamos a casa japonesa con la rocera! esto también es muy de gato de pasar y tirar las cosas eso es muy de gato bueno, te lo voy a poner todo guapo, ¿sabes? bueno, pues ya veis otro juego para los más pequeños es entretenido, es disfrutable el control está un poquito regular, tienen que verlo al final un poquito más sobre todo pensando que van a destino a dos niños pero es bastante sencillo, bastante accesible está quedando un poquito el tema del control con los demás, todo bien y bueno gente, con esto ya podemos ir despidiendo el vídeo así que, como decimos siempre espero que os haya gustado un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo